La comunicación en pandemia fue un reto para todas las entidades del Gobierno Nacional y, por supuesto, del Gobierno Territorial. La información o la desinformación que tenía el COVID implicó asumir estrategias de comunicación constante, la creación de contenido, el desarrollo de programas institucionales. En el caso de la Alcaldía de Cúcuta, dos programas semanales en donde se informaban de los avances en el COVID. Implicó, además, hacer uso de las redes sociales y todos los elementos que con ellas vienen para informar de manera oportuna, veraz, rápida y cercana a la comunidad sobre la situación a la que nos enfrentábamos. Además, la emergencia obligó a modificar la estrategia de comunicaciones de las entidades territoriales. En el caso de las alcaldías, se centró en comunicar sobre vacunación, hábitos de cuidado, prevención, apertura y pilotos de apertura de bioseguridad para los sectores económicos. Las nuevas estrategias estaban destinadas, por supuesto, a llegar de manera masiva a través de las redes sociales. Nos obligó a innovar como entes territoriales para llegar directamente al ciudadano.